El sacerdocio y la eucaristía están íntimamente vinculados. Ambos nacieron al mismo tiempo del corazón de Jesucristo en la última cena. Y no se entienden el uno sin el otro, porque no hay eucaristía si no hay sacerdotes. Y al mismo tiempo el sacerdote encuentra como el culmen de su vida y de su ser, celebrando la eucaristía. Jesucristo realizó, dio su vida entregada por amor en la cruz, en la pasión, en la resurrección, en el misterio pascual de Jesucristo. Y destaca en ese momento el amor del Señor. El amor, ¿no? Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y dice también en el Evangelio, con ansia, dice Jesús, con ansia he deseado celebrar esta Pascua con vosotros. Entonces, en medio de lo que el Señor está viviendo, que sabe que uno va a traicionarle, uno de sus elegidos, y que el que va a ser cabeza de la iglesia va a negarle, en medio de todo, el corazón de Jesucristo está lleno de amor. Y ese amor infinito que se hace presente y se hizo vivo en ese momento de la historia donde Jesucristo celebra la última cena, el Señor quiso perpetuarlo en la eucaristía. Esto es algo muy grande, ¿no? La iglesia, ese verbo concreto, perpetuar, está recogido en el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Liturgia, número 47. Perpetuar, ¿por qué? Porque es algo que sucede en ese momento de la historia, pero no es algo que se pierde, cubierto por el polvo de los siglos, sino que por la resurrección Jesucristo glorificado puede hacerse presente cada vez que se celebra la eucaristía. Entonces, el sacerdote, al celebrar la Santa Misa, actualiza, hace presente, representa, en ese sentido más fuerte, ese momento donde todo el amor infinito de Jesucristo en la eucaristía, en la donación de sí mismo, que anticipa la cruz, se entrega a los hombres y se entrega por los hombres. Entonces, el sacerdote, al celebrar la eucaristía, hace posible que cada hombre pueda encontrarse personalmente aquí y ahora con Jesucristo. A lo largo de la historia, cada hombre puede tener ese encuentro personal, vivo, íntimo, con Jesucristo a través de la eucaristía. Entonces, esto es lo más grande que puede hacer un sacerdote. Es como el culmen de su ser, de su misión. Y esto es muy importante que lo veamos así. El Papa Benedicto tiene una frase que resume muy bien todo esto. Dice, la eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo a cada hombre, manifestando el amor infinito de Dios por él, por esta persona. Así que, claro, la misión fundamental del sacerdote es celebrar la eucaristía. Y no solamente en cuanto a lo que da, a lo que realiza en favor de sus hermanos, sino en cuanto que en esos momentos el sacerdote actúa de una manera especialísima in persona cristi. Es como Jesucristo toma posesión del sacerdote para que repetir las mismas palabras y los mismos gestos de Jesús en la última cena. Y por el poder del Espíritu Santo, por las palabras de la consagración que repiten las palabras de Jesús, él se hace presente. Él se sigue entregando, se sigue dando a cada hombre hoy. Hoy. Y esto es algo maravilloso. El sacerdote mismo, claro, cuando celebra, pues se tiene que sentir sobrecogido al pronunciar esas palabras que son tan grandes. Son como un abismo de santidad. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Claro, cuando un sacerdote pronuncia esas palabras, sabe que es Cristo quien las pronuncia, pero al mismo tiempo él, como hombre, tiene que pronunciarlas conscientemente. Tiene que tener esa adhesión interior al misterio que está celebrando, entregarse con Cristo. Y cada misa es un examen de conciencia muy fuerte para el sacerdote, porque claro, yo no puedo hacer un teatro cuando celebro la misa. O pronuncio esas palabras conscientemente, sabiendo lo que digo, sabiendo la trascendencia y lo que implican para mí en cuanto donación de la propia vida. O las pronuncio realmente con esa actitud y ese deseo de vivirlo, o me quedaría simplemente en una farsa, en una ficción. Así que la celebración de la misa es algo central en la vida del sacerdote y que le está continuamente impulsando a renovarse, continuamente impulsando a vivir en una autenticidad de donación de su propia vida. A mí cuando celebro la Eucaristía me ayuda, después de la consagración, a levantar la hostia, mirarle a él y mirarme en él, como en un espejo. Ver a Jesús y su actitud de donación, de ofrecimiento, y al mirarle a él, pues ver si yo estoy viviendo con esa misma actitud. Entonces, celebrar la Santa Misa es el centro y es un examen de conciencia muy fuerte. Para mí me ayuda muchísimo. Gracias a Dios, en los más de 25 años que llevo de sacerdote, ni un solo día he dejado de celebrar la misa. Nunca he estado ni tan enfermo, ni he tenido ninguna circunstancia ajena a mi voluntad que me impidiera celebrar la misa. Entonces, le pido al Señor cada vez que celebro, pues que crezca mi amor por él y sobre todo que crezca mi identificación con él, que cada vez pueda pronunciar con más verdad esas palabras, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre derramada por vosotros. Gracias por ver el video.